Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Madlena, a María Estén, las sombras que esta noche trajo el tango, me obligan a evocarla, a mí también, bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así Tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió Tal vez será su voz, tal vez su voz, no puede ser su voz Ya se apagó, tendrá que ser nomás, nostalgia del alcohol Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verdes, gris Y eran también sus labios, al sol de la mañana, una triste flor de jazmín Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final Por eso con las sombras de los tangos, vagamente, la recuerdo más y más Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así Tal vez... Tal vez...